saludos amigos en este corto vídeo les voy a mostrar el tablero que he hecho para las piezas de ajedrez que he estado diseñando en los vídeos anteriores aquí va a estar la lista o aquí está la lista de de reproducción y vamos a dar un vistazo a este tablero aquí y bueno lo que voy a hacer es luego de esto voy a colocarle en esta parte de este borde las piezas que he diseñado entonces por ejemplo vamos a colocarlo así y ahora voy a colocarla de todo caso si alguien ve algún detalle que les parece que pudiera estar de otra manera y lo comunica a lo mejor alguien le parecería bien colocar aquí las letras correspondientes aquí vamos a ver las piezas sobre el tablero y con eso terminó lo que lo que es lado la presentación del acabado de esta bueno aquí están las piezas lo que estaba pensando era si colocaba las piezas voy a hacer las dos cosas uno voy a colocar las piezas en los escaques correspondientes como que se puede empezar una partida y otra en escaques allí que correspondan tal vez al final del juego y y esto lo voy a hacer utilizando hace mil cuatro entonces voy a ensamblar las piezas no hay que diseñar más sino utilizar lo que ya tenemos hecho y colocar las piezas donde decidamos bueno eso es lo que les quería ya saben ya saben como siempre si esto les ha gustado la invitación que se suscriban al canal a la que le den like que compartan y ya que le den a la campanita para que youtube les avise bueno eso es todo saludos y estamos en contacto en el próximo vídeo voy a mostrar cómo fue que hice este tablero hasta luego chau